Una fase es la que yo llamo el viaje de la vacuna, para decirlo claramente, cómo hacemos para que una vez que la vacuna llegue a Ezeiza, en la menor cantidad de tiempo, esté aquí en San Salvador de Jujuy, y después hay otra fase, que es la fase del operativo de vacunación en sí mismo, en donde la responsabilidad mayor va a estar en los gobiernos provinciales y en los ministerios de salud de cada una de las provincias. En ambas fases, las Fuerzas Armadas van a colaborar activamente para lo que es el viaje de la vacuna, hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud, cuatro aviones Hércules C-130, que son los que tiene la Fuerza Aérea Argentina, que son aviones de carga, de gran capacidad de carga, y para en el caso de la campaña de vacunación en sí misma, estamos trabajando integrados acá en la provincia de Jujuy, en el COE, con el coronel Laoki, va a haber que ir a buscar a los mayores de 60 años para que vengan a vacunarse, para mantener claramente la cadena la cadena de frío, pero toda la logística y todo el personal que tengan las Fuerzas Armadas están a disposición.